El reloj deportivo Hace un par de años decidí a comprar mi primer reloj deportivo y fue de la marca North Edge Este me dio muy buenos resultados a pesar de su valor muy reducido en relación a otros de otras marcas y me sorprendió cuando pude probarlo con mucho frío, había nieve en ese entonces y marcó cerca de menos 7 grados Celsius A diferencia de otras marcas que había visto años anteriores también marcas reconocidas que bajando los 0 grados y relojes deportivos bajando los 0 grados ya el reloj dejaba de funcionar por lo que esa fue la confirmación de que había hecho una muy buena compra Luego de eso he tenido cerca de 3 o 4 relojes de la misma marca North Edge y este es el momento para hacer la comparación y la revisión de estos dos el modelo Apache y el modelo Gavia Estoy en la cordillera de la región de Atacama en Chile a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar y he venido hasta aquí para hacer la revisión y prueba de estos dos relojes de la marca North Edge Uno es el modelo Apache, que es el que tengo en esta mano y el otro es un modelo muy nuevo, salido hace algunos meses solamente y es el modelo Gavia Vamos a hacer la revisión en algunos trekking, caminata, ascensos en este sector donde las cumbres van o bordean los 5.000, entre los 4.000 y los 5.000 metros de altitud los más altos Así que los vamos a someter a pruebas y test de temperatura, de altitud Los he calibrado ambos usando un GPS de la marca Garmin Así que están seteados a esta altitud usando como les cuento ese GPS Así que vamos a ver a lo largo de un par de días como resultan y cuáles son las bondades, sus valores y las características de cada uno Este reloj, que luce bastante elegante, pero combina muy bien la elegancia con lo deportivo fue construido completamente de acero, por lo que tiene un peso y un grosor bastante sobresaliente Unas de sus funciones son el altímetro, el barómetro, termómetro, podómetro, brújula, compás obviamente tiene alarma, cronómetros, cuentas regresivas, entre otros pero su principal función por la cual fue construido es que está pensado para deportes acuáticos ya que tiene la capacidad de medir hasta 50 metros de profundidad En mi opinión, este reloj luce mejor en muñecas o en personas que tienen mayor tamaño al mío ya que en mi proporción mi muñeca es delgada, por lo cual se ve un poco grande Este reloj está construido totalmente de acero, incluyendo su correa la cual puedes modificar para adecuar a tu muñeca Como les comentaba, mi muñeca es bastante pequeña pero aún así se puede adecuar para que quede con un buen cierre y buen tamaño El modelo Apache cuenta con una correa flexible tipo militar está de color completamente negro, lo que luce bastante bien también En el círculo exterior tiene las medidas del compás tiene cuatro botones y sus principales funciones son el altímetro, el barómetro, tiene la capacidad de medir temperatura también que vamos a probarlo más tarde y obviamente tiene alarma, podómetro, algunos horarios mundiales, entre otros factores Bueno, ya estamos en el lugar de campamento Pueden ver aquí la comparación entre el GPS que está marcando 4.613 4.617 marca Gavia y 4.526 está marcando Apache así que estos dos por lo menos tienen 5 metros, 10 metros de diferencia mientras que en el otro ya se acerca al océano Con este aparato fueron calibrados con la altitud en el video anterior así que estamos preparados para poder salir en la madrugada a un intento de cumbre Pueden ver lo bonito que es el lugar Pueden ver lo bonito que es el lugar donde estamos y al fondo está el llevado tres cruces la segunda montaña más alta de Chile Aquí pueden ver el jeep y la cumbre que quiero subir hasta allá Tienen alturas similares pero esta es la que me interesa Ya casi se va el día los relojes el Gavia está marcando 6.6 6.5 grados celsius y el otro está marcando 5.6 Esta es la primera vez que que me decido a hacer un intento en solitario y elegí una de estas cumbres que es el Cerro Grabo Son varias cumbres, hemos subido la principal por distintas rutas pero tenía ganas de hacer esta y se dio la oportunidad de hacerla así solo, ya llevo dos días aprovechando de hacer fotos y bueno ojalá que me vaya bien y estoy súper súper emocionado agradecido por el espectáculo que nos están dando estas nubes lenticulares aquí a mi espalda sobre el sector del Tres Cruces principalmente así que espero que me vaya bien y poder volver sin novedad a mi casa Diego de Almaguer Se puso a nevar y esa es la temperatura que está marcando menos 0.2 y menos 0.4 Está realmente helado me acabo de sacar el reloj porque recuerden que si lo usas en la muñeca va a tener la temperatura del huerto así que lo voy a dejar colgando en la mochila para para ir viendo la temperatura un poco más real está bonito está bonito la mañana y esperemos poder llegar a esa cumbre 5.290 está marcando el GPS 5.152 5.152 el Apache y 5.139 5.153 el Gavia estos dos anduvieron bastante similar 10 metros 10 metros de diferencia cambio con el GPS ya se alejó un poco cerca de 100 metros de diferencia la temperatura está bastante helado bueno ahora lo tengo al sol así que está marcando 7.7 pero se puede ver que está súper ventoso yo creo que la temperatura debe andar por los 0 grados pueden ver también que con este frío funciona bastante bien el reloj no se demora en en pasar los modos este anda igual estamos finalizando el recorrido de tres días que tuvimos por la cordillera de la región de Atacama en Chile donde pusimos a prueba los relojes de la marca North Edge el modelo Apache y el modelo Gavia funcionaron súper bien a pesar de las condiciones adversas que tuvimos principalmente temperaturas muy bajas y también altitudes elevadas pudimos estar en la cumbre del Cerro Bravo a 5.200 metros aproximadamente con ambos relojes además del altímetro para hacer la comparación y anduvieron bastante bien los dos a pesar del frío no tuvieron problemas para cambiar los modos aparecía la lectura de la temperatura también cerca de los menos un grado y de esta forma termina el review de los relojes North Edge si no quieres gastar 200.000 300.000 pesos en un reloj de marcas ya reconocidas ya que por montos inferiores puedes acceder a un reloj como este de muy buenas prestaciones de excelentes materiales de construcción también si andas buscando mayor exactitud yo te recomiendo que compres el aparato necesario si quieres medir temperatura un termómetro si quieres medir altitud un GPS un altímetro ya que en el fondo esto es como un celular puedes tener un celular por 40.000 pesos y puedes tener un celular de millones de pesos y ambos te van a te van a responder bastante bien obviamente en algunos van mejores algunas cosas los materiales de construcción mejor cámara pero aplica también para los relojes si quieres algo a un precio accesible con las 3B como decimos en Chile bueno bonito y barato marca North Edge es una muy buena opción una característica que olvidé mencionar es que todos los relojes de esta marca vienen en idioma inglés además de otros pero el inglés es el que más se acerca a lo que es Chile y aún así es fácil de entender también los modos y los botones son bastante intuitivos de usar así que incluso sin leer el manual podría configurar un reloj sin mayor problema para finalizar si tuviera que volver a comprar uno de estos relojes de la marca North Edge lo volvería a hacer sin ningún problema porque los he tenido el primero lo tuve hace ya casi dos años si mal no recuerdo siempre me han dejado satisfecho así que para los valores que tienen andan súper bien las características me dejan conforme y tiene un montón de diseños para elegir dependiendo tus gustos y el deporte que necesites practicar que necesitan que necesitan que necesitan